Hola, buenas, soy Deason, aquí estamos en el segundo episodio de Tom Ryer Vamos a continuar, como le dejamos, acabamos de salir de la cueva Nos han lisiado, nos han pegado, nos han caído rocas, a mi me cayó una extra Y vamos a continuar con el episodio 2 Ya me dijeron que en el primer episodio no se me escuchaba mucho Así que espero que en este se me escuche mejor Bueno, la tía va otra vez medio groggy ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? Que hay un punchazo ¿Eh? ¿Qué pasa el salto? No, no, todavía no, todavía no me quiero suicidar No estoy tan mal herida, galería desbloqueada Vamos a ver ¡Arbol! Eso sí que es útil Ah, que no la quieres para irte Quieres buscar a tus colegas Eso está muy bien No te han hecho cosas suficientes todavía como para que te quites las ganas de quedarte Vale, no mátelo con calma Ahí va Dale caña Ah, hostia, soy yo Vale, vale Vale ¿Qué hostión me voy a pegar? Que a mi no se me dan bien estas cosas ¡Uy! Hijos de puta, eso no se hace ¡Me pongáis un ton de aso! A ver, tira, tira Tira rápido ¡Más rápido! Así me gusta, obediente A ver, continuemos Cabrón, es por lindo Me susto en tronco ¡Guayón! El salto está muy chulo Muy chulo, sí señor Nada, espero que... Que eso, se me escuche bien en este episodio por lo menos Y si no, pues así disfrutaréis más de... Del sonido del juego Que de mi voz Aunque a qué sentido tiene que vengáis a mi canal a ver mis vídeos y... Si solo queréis escuchar el juego Pero bueno Vamos a lo que no anda Puedo hacerlo el que... Te quieres enganchar ahí Pero estás muy mal No, mal Bien, bien Bueno Yo sigo sin saber qué coño quería Alú... Ah, vale No quería engancharse a la helice Joder Yo mi inteligencia Quería engancharse ahí Agárrate Ah, vale Ah, vale Guay Saltar hacia arriba La... Ah, sí Ah Ah, corre, corre, corre Que esto se está haciendo mierda No sé cómo será por aquí Sí Salta a atrás Hostia ¿Por qué todo se rompe? Maldita isla de mierda Nos vamos a llevar muy mal Es como si todo en este juego Intentara matarte Vale, más experiencia Falca paz Todavía no sé muy bien Para qué vale la experiencia Supongo que te darán habilidades O podrás mejorar cosas O algo así Impulso en paredes Ah, vale Es como un gatito Puede agarrarse Y luego Ya Salta ¿Dónde está la mochila de Sam? Aquí ¿No sabéis quién es Sam? Madre mía Deben de haber pasado por aquí Sam, ¿Roth? ¿Me oye alguien? Tengo que encontrarnos No, nada, chica Vamos a ello Vamos a encontrarlos Vale Pero... ¡No! ¿Qué coño? Pero otra vez Hostiándome ¿Esto por qué? Esto ha sido muy gratuito Podrías haber subido fácilmente Madre mía Cada cinco minutos de juego Veinte hostias ¿Ese pájaro acaba de desaparecer? Sí, lo habéis visto O qué escena más bonita Y no lo digo por lo que estáis pensando Digo por el riachuelo Tal Así Está guay, tío Pervertido Es abandonado Sí, lávate, lávate Ah, que no es pa' lavarte La mierda te da igual Alguien me escucha Contestad Pobrecita Me está dando pena, tío Si escides del fuego Anda Que te va a quedar ahí Si no Ostras, que bien Encima ya soy de los típicos Que siempre se le quiebra Una cerilla Menos más que Lo tiene que encender ella Y no yo Pero arrímate, me Oh, oh Nos llama, nos llama Llama de entrante No, no nos llama Vaya mierda Vamos a ver los vídeos caseros Que son Aquí tenemos en su hábitat natural La Lara Croft Que pronto será Una arqueóloga famosa Está buscando El reino perdido De Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica Reina del Sol Y antepasado De una servidora Sam Esto es serio Oh, cariño Lo sé Solo intento animar Esto un poco Todo el mundo Está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Sam es una tía Claro, yo ya lo sabía Pero no sé si los demás Me escucharán O incluso si deberían Lara Conoces esto mejor que nadie Y no lo digo Para que te sientas mejor Confío en ti Rod, confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Vale Esa universitaria, seguro Gracias Tranquilos No estás siempre tan seria Vamos, derríbalo Oh, maldita sea ¿Cómo puedes insinuar Que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia La familia de Sam Yo también me estoy jugando Mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunté Para un viaje de plata Justo por eso Deberíamos ir dirección este No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai Esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros No encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido Seguir los pasos de otras personas Whitman Eh, Whitman Este es el típico capullo Que hay en todos los juegos Tengo 30 años de experiencia Y un doctorado en historia De Asia Oriental Cíñete a hablar de botes Grimm Sí, es un barco Whitman No hace falta un doctorado Para saberlo Mira, si vamos hacia el este Llegaremos al triángulo del dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes Pero ese lugar tiene energía Y tormentas negativas Hace que el triángulo de las Bermudas Parezca una niñería Yo voy Alguna... Ahí está el friki jugando algo Reina Gimico invocaba tormentas Detrás de los mitos Siempre hay algo de verdad Y si Yamatai Está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite Del interior del triángulo del dragón No pinta nada bien No era el wow Si hay agua Es navegable No podéis estar hablando en serio ¡Vásta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo Es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas Y un plan Yo soy el capitán Y es mi decisión Vamos a ir al triángulo del dragón Jódete bigote Anda Tira Jódete bigote Oh pobrecita Está melancólica Bueno No puedo quedarme aquí Tengo que buscar algo de comer Oh vale Me parece bien Vamos al burger más cercano Comida de ciervo Comida de ciervo Supongo que no tendrán que comer al ciervo No sé pero seguro que su arco te mola Vale Tengo que subir hasta ahí Flechas Qué guay flechas para mí No arco Si es por aquí chaval Es por aquí Otra vez esta mierda Que no me gusta Puedo cerrar Si Se dijiste cuando te digo enganchada A la delicia de un avión Y uuu Pum Ah vale Tengo que esperar a que se arrime Con el balanceo Y entonces Oye Es mío Suéltalo Es mi arco Es mi arco Joder Oh si Arco improvisado Solo recuerda el entrenamiento De rod Espera Concentración Tengo visión predator A la mierda Concentrateo Debo buscar algo de comer Una vez con el arco Pues Nena Visión predator y arco Tienes que poder encontrar algo de comer ¿Nos cargamos al pájaro? ¿Qué dices? Oh Más flechas Gracias pájaro Ya no te mato Joder Malo soy andando por esas mierdas Concentración Chequilla Concentración Y visión predator Por ahí Hay algo De acuerdo Como yo hasta ahí Otro tronquito Ciervo Lo siento Tengo hambre Pero coño Ciervo Que tengo hambre Tío Enróllate No se muere De un flechazo Su puta madre Ciervo Ven aquí Eres mi comida Pero de una flecha En el culo Si se muere Joder Si está vivo No me lo quiero comer O tal vez sí Barbacoa de ciervo Para todos ¿Soy yo? No, es un vídeo Vale Joder Yo que sé Ya como no te avisa De cuando no estoy Y cuando no Bueno Vamos a quitarle el apéndice A ver qué tal Un punto de habilidad Regresa al campamento Con la carne Tía, ya no me acuerdo ¿El suelo y las estrellas? El típico indio místico De mierda El suelo y las estrellas Donde hay un puto GPS Menos más que No me hace falta Suelo y estrellas Tengo el simbolito Que me dice Para dónde ir Oh, más flechas Flechas para mí ¿Qué decís, chicos? Lara Croft está muy cambiada Yo me pensaba Que era otra tía diferente O la historia de otra tía Porque vamos Si no Se ha operado algo Se ha quitado los morros Esos de Angelina Jolie O será ella de joven O algo parecido Pedazo de campamento Me tengo aquí montado, chaval Ah, vale El campamento Con todas las habilidades A ver Todo por matar animales Busca en el fondo De la queja de suministro Para encontrar restos adicionales Conseguirás Restos adicionales Si saqués minuciosamente Cadáveres de animales Los arqueros ingeniosos Recuperan flechas De los cadáveres enemigos Eso me interesa Conseguirás munición adicional De los enemigos muertos Agilidad escalador Aumenta tu habilidades de escalada En el entorno más rápido Resistir los daños al caerte Eso también vendría muy bien Usa tu persistencia Para encontrar recompensas Ocultas en el entorno Todas las entradas Las tumbas Serán ubicaciones Ubicadas en el mapa Vale Pues me supongo Me voy a poner Lo de Es que Supongo que solo podrás ponerte En lo que pone dominar Porque esto es que pone Habilidad necesaria Recuperación de flechas Eso es obvio que no Vale Pues me supongo que Me voy a poner Recuperación de flechas Sí Eso me viene bien Ya que primero solo tengo el arco Pues recuperar munición Me vendrá ahí Vale Y chicos Creo que por hoy Lo voy a dejar aquí Hasta aquí el episodio 2 Espero que os haya gustado Nos han dado un arco Bueno Esto parece que va a empezar La acción Enseguida Aunque ya hemos tenido Algo de acción Esta de parte Ha sido bastante Eso sería Nos hemos casmulgado Un ciervo Y poco más Bueno Si os ha gustado Pues le deis a me gusta Y si queréis volver al video favorito Si queréis seguir El trabajo que estoy haciendo Se suscribís Y podréis ver Todo lo que suba Aparte de Lara Croft Tomb Raider Que es lo que voy a ponerme A subir ahora Y Devil May Cry Pero subiré Más cosas con el tiempo Bueno Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Y adiós